¿Malas noticias para B de BTS? Pues fue denunciado ante el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Si no te quieres perder esta y otras noticias, quédate hasta el final del video para enterarte de todo lo sucedido con BTS y otros grupos. Así que, iniciemos. Y también el director ejecutivo de HYBE se disculpa por los documentos internos de la empresa. El CEO lo ha revelado todo. El director ejecutivo de HYBE, Lee Jae-san, se disculpó en nombre de la empresa por estos documentos. En una declaración compartida por Lee, se disculpó a nombre de HYBE por los documentos internos filtrados de la compañía. Él dijo, como director ejecutivo de HYBE me gustaría disculparme por los documentos de monitoreo interno de la empresa. Me gustaría inclinar la cabeza en señal de disculpa ante los artistas, los funcionarios de la industria y los fans con respecto a nuestros documentos de monitoreo internos que se compartieron durante la auditoría de la Asamblea Nacional con el Comité de Ministro de la Cultura y Deportes de Turismo del 24 de octubre. Los documentos fueron preparados a través de la recopilación de varias reacciones y opiniones públicas en respuesta a las tendencias y problemas en la industria. Solo se compartieron entre algunos miembros del liderazgo de la empresa con el propósito de comprender la opinión pública y los fans. Sin embargo, el contenido de los documentos fue extremadamente inapropiado. En nombre de la empresa reconocemos todas nuestras malas acciones y asumimos la responsabilidad por los comentarios provocativos y groseros realizados hacia otros artistas del K-pop, la inclusión de las opiniones y evaluaciones personales de autor y el hecho de que estas ideas fueron documentadas. En particular lamentamos y sentimos mucho remordimiento por las situaciones en las que artistas y miembros inocentes fueron malinterpretados y fueron víctimas debido a sospechas que surgieron a través de rumores de viralidad inmensa que no eran ciertos. La viralidad inmensa se refiere a difundir una idea con la intención de crear una opinión pública negativa. Nos gustaría disculparnos respetuosamente y oficialmente con los artistas que fueron mencionados en los documentos y que se sintieron perjudicados por ellos. También nos hemos puesto en contacto con cada agencia de los artistas mencionados y hemos pedido disculpas directamente. También pedimos disculpas sinceras a nuestros artistas de Hive que están recibiendo críticas por su empresa. Reconocemos que los directivos que compartieron los documentos no eran conscientes de los posibles problemas que traería consigo. Y como director ejecutivo he detenido de inmediato la creación de documentos futuros. Prometo establecer directrices y fortalecer el control interno para evitar que algo así vuelva a suceder. Una vez más me gustaría pedir disculpas a los artistas, funcionarios de la industria, fanáticos y todos los que aman y apoyan el K-pop que se sintieron afectados por esto. Como director ejecutivo de la empresa me gustaría decir que planeo mejorar de manera integral los errores pasados y haré todo lo posible para el desarrollo continuo de la industria del K-pop a través de la autorreflexión y priorizar los derechos e intereses de los artistas y fanáticos del K-pop. Reveló el director ejecutivo, Lee Jae-san. Anteriormente se informó que Hive eliminó al ejecutivo a cargo de escribir informes internos. Los informes de Hive atacaron a idols femeninas de JYP acusando a Winter de Espa de copiar peinados de Chaiwon de Lee Serafim. Revelaron planes de tirar New Jeans y mucho más. Y Wong Woo de Seventeen enfrenta críticas por comentarios pasados maliciosos sobre Girl's Generation. Wojoon de Seventeen se está enfrentando a una nueva reacción violenta por sus comentarios maliciosos pasados sobre Girl's Generation. Atentos. La controversia inició después de que él compartiera un mensaje en Instagram. El 29 de octubre, el miembro de Seventeen escribió en una publicación de Instagram Entre comillas, ser una celebridad no es un trabajo en el que uno tiene que soportar hasta el punto de la muerte. Espero que la gente no menosprecie a los idols. Por favor, dejen de causar heridas de las que no pueden hacerse responsables. Luego respondió un comentario dejado por un miembro de Seventeen, Xiong Kwan, diciendo, Espero que el mundo se llene de calidez, como dijo Xiong Kwan. Aunque sus compañeros de grupo dejaron comentarios de apoyo en su publicación, las palabras de Wong Woo fueron criticadas por algunos internautas. Según los informes, Wong Woo había publicado anteriormente múltiples comentarios despectivos sobre la apariencia y el carácter de Girl's Generation durante sus días de escuela secundaria. Algunas de estas publicaciones incluían capturas maliciosas e imágenes editadas, así como insultos contundentes como, entre comillas, basura de la industria musical. En respuesta a las críticas constantes sobre sus comentarios pasados de Girl's Generation, después del debut de Seventeen, Wong Woo finalmente publicó una disculpa escrita a mano en el Fan Café Oficial en 2016, admitiendo que había subestimado el impacto de sus palabras. Por cierto, estos fueron algunos de los comentarios que él dejó, no yo. Conociendo este pasado, muchos internautas reaccionaron con frialdad al reciente comentario de Wong Woo. Las opiniones expresadas son las siguientes. Entre comillas, contribuyó a la falta de calidez y Wong Woo no tiene derecho a decir eso. Algunos sugieren que si realmente reflexiona sobre sus acciones, debería abstenerse de comentar en tales situaciones. Por otro lado, algunos internautas argumentaron que, entre comillas, fue una acción inmadura en ese momento y las críticas son excesivas. Otro internauta comentó, incluso publicó una disculpa, déjenlo en paz. Las opiniones de los internautas están divididas. Mientras tanto, una reciente filtración de documentos internos de hype detallan comentarios provocativos sobre las apariencias de otros idols y han provocado controversia en la industria. Si quieren saber más de eso, vayan a mis otros videos, donde hablo del tema. Y G-Dragon revela impactante experiencia como aprendiz de SM. Recordemos que G-Dragon de Big Bang, antes de ser aprendiz de YG, fue aprendiz de SM Entertainment. Antes, obviamente, de debutar con Big Bang. En el episodio del 30 de octubre de Yuki's in the Vlog de TVN, G-D compartió su historia en la que detallaba sus inicios de su carrera y reveló que una vez entró con SM, durante el especial power en el episodio, Yoyai Sook le preguntó, ¿De verdad eras un aprendiz de SM? No tenía idea. G-Dragon confirmó, nadie lo sabía, pero sí, era SM. De hecho, yo lo comenté en mi video de curiosidades de Big Bang, así que vayan a ver ese video, que es antiguo, pero vayan a verlo. Yoyai Sook continuó preguntando si se unió a SM después de su primera aparición en televisión con Kid Rora, a lo que G-Dragon recordó cómo apareció por primera vez en el programa infantil Bobo Bobo de NBC, donde los actores infantiles competían ferozmente por el tiempo en pantalla. Luego describió cómo se unió inesperadamente a SM mientras estaba en un viaje de esquí familiar. Solía haber muchas competencias de baile y mi madre siempre me empuja a participar. El presentador del concurso de baile del resort no era otro que Liz Oman. Así es como empezó todo, reveló. Yoyai Sook comentó los 5 años que G-Dragon estuvo con SM, a lo que G-Dragon respondió, sentí que no encajaba del todo con los artistas veteranos de SM. La frecuencia de sus llamadas disminuyó y no encontraron un propósito ahí. Sin importar cuánto lo intentara, agregó que comenzó a explorar el rap, lo que lo llevó a un golpe de suerte en 2001, cuando apareció en un álbum recopilatorio titulado My Age Thirteen. Eso finalmente llamó la atención de YG, lo que lo llevó a su famosa carrera ahí. Yoyai Sook expresó su sorpresa diciendo que solo conocía a G-Dragon de su época de YG, sin darse cuenta de que había pasado años en SM. G-Dragon explicó, En ese entonces no existía realmente el concepto de aprendiz, tenías que estar preparándote en todo momento, listo para actuar en el momento. ¿Y malas noticias para V de BTS? ¿Pues V de BTS es denunciado? Y aunque sea raro creer que Tai fue denunciado en el servicio militar, lo que para muchos es absurdo, se dijo que un coreano presentó una queja oficial al mismísimo Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Según este usuario, Tai incumplió la ley militar. Recordemos que los militares tienen múltiples reglas. El 29 de octubre, un usuario dijo que presentó una denuncia ante el Ministerio de Defensa contra Tai. Muchos sospechan que este usuario es fan de Lee Serafim. Pero, ¿por qué motivo Tai incumplió la ley militar? Según este usuario, aunque había hecho el mejor trabajo y ha sido elogiado por cumplir de la mejor forma el servicio militar, incluso Tai es el líder del pelotón en el que se encuentra en el servicio militar. Pero, ¿la regla que habría incumplido tiene que ver con su teléfono celular? Pues está estrictamente prohibido usar el teléfono en el servicio. Pero este usuario, ¿cómo sabe que Tai usó el teléfono mientras estaba en el servicio militar? Sobre todo en las primeras semanas del servicio. Este usuario presentó la queja por las últimas declaraciones que dio nada más y nada menos que el ex-codeador Min Hye Jin. Esto a través de un programa en vivo, pues ella mencionó la felicitación que Tai le dio por su cumpleaños. Ella declaró que Tai le mandó un mensaje por la mañana. En ese momento, el usuario presentó la queja al Ministerio de Defensa, pues el mensaje fue mandado por la mañana exactamente el día 16 de diciembre del 2023. Esto se debe a que Min Hye Jin dijo que Tai le mandó un mensaje de felicitaciones por su cumpleaños en la mañana. Por ello, el denunciante dijo que solo 5 días después en los que Tai se había enlistado y recordemos que Tai se alistó el día 11 de diciembre. Este denunciante dijo que esto es una falta grave y está prohibido. También el denunciante dijo, espera una investigación exhaustiva, ya que ha habido casos en los que su miembro Min Young Gi fue atrapado conduciendo en estado de ebriedad mientras estaba en el servicio militar. Esto es muy raro, pues esta denuncia solo se realizó debido a las declaraciones de Min Hye Jin. Recordemos la repercusión que ella tiene, pero no tiene mucha credibilidad en los juzgados por todas las polémicas que ha enfrentado últimamente. Sin duda algo absurdo, pero aunque ella habló puras cosas buenas aparentemente de Tai, ¿piensas que ella era consciente de que él estaba en el servicio militar y que no era permitido mandar mensajes y por eso mencionó esto en la entrevista? ¿Piensas que lo hizo Adrede para crear polémica o fue un comentario al azar? Como siempre, dime lo que opinas en la sección de comentarios. Pero yo aún me sigo preguntando qué tiene que ver Suga en todo esto. ¿Por qué mencionarlo y meterlo en esta polémica? Los otros integrantes no tienen la culpa si uno de ellos comete algún error en caso de que así sea. ¿O cuáles son tus pensamientos sobre esta noticia? ¿O cuáles son tus pensamientos sobre esta noticia?